Vamos avanzando por ahí con otro más Un semáforo más, vámonos Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo De concordando que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando De concordando que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al sol, al sol, al sol ¿Qué no habían ensayado? ¿No ensayaron? Yo estoy resumiendo que casi le llegan al record Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Es que! ¡Ale, maruco! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, eh! Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo De poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando De poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, ya ven! ¡Ele cuesta! ¡Así, Rodríguez! ¡Pasó, cariño! ¡Vamos a tener que cantar con Orten ahora! ¡Pasó! Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Y la banda pasareña está borracha, está borracha, está borracha Y la banda pasareña está borracha, está borracha, está borracha ¡Adiós! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vámonos! 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 Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, pa' ti lo voy a empezar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita de palmar Yo te voy a estar en agua para poderlo atacar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas y te con y voy Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas y te con y voy Cuando vamos a la playa llevo mi bote y arroa También llevo mi guitarra para llegar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita de palmar Yo te voy a estar en agua para poderlo atacar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas y te con y voy Camarón, pelo, prefieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas y te con y voy Camarón, pelo, prefieres cosas y te con y voy Camarón, pelo, prefieres cosas y te con y voy Maldigo su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacían Maldigo la hora en que yo la conocí 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 Gracias por ver el video